Esa pared que no me deja verte, debe caer por obra del amor. Esa pared que no se para siempre, debe caer, debemos platicar. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir, y a que no volveré a ser, en esta vida feliz. Sin ti, Mari, sin ti, Mari, si estoy viviendo por ti. No quisiera nunca verte triste, niña, nunca verte triste, amor de mi vida. Señor, ayúdala, Dios mío, porque a ella yo la quiero con todo mi corazón. Como sufre un corazón, cuando un amor se va, uno piensa si es mejor, olvidarse o recordar. Y ahora recién comprendo al final lo que es, ver como su amor, que es mío, se fue, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé, solo sé que yo la amé, y que siempre la amaré. Tú me pides que te olvide, pero tengo un corazón, que por ti latiendo sigue, esperando por tu amor. Yo nací para quererte, y esa es mi gran ilusión, no podré dejar de verte, yo te juro por mi amor. Pero cada mañana despierto, con una ilusión, de encontrarla, en cada mañana, y darle mi amor. Siempre estoy buscando en las cosas, un poco de ti, y en la dulce sonrisa de un niño, la fe que perdí. Llorarás, llorarás por tu capricho, si yo sé que eres a mí a quien querés. No podrás ser feliz, no podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Y yo que no daría por tenerte, ahora y siempre hasta la muerte, enamorado de ti. Y yo que no daría por tenerte, te imaginas dulcemente, y haciéndote muy feliz. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. El amor y la felicidad, en cuanto llegan se van, en cuanto llegan se van. Pídeme la luna, te la bajaré, pídeme una estrella, hasta allá me iré. A nunca me digas, no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Estelita, qué linda que está, Estelita, podría con usted conversar, Estelita, si usted tiene novio, en la vida siempre hay solución. Cada vez que miro sus ojos veo lo linda que es, y si miro su lindo cuerpo empieza a desfallecer. Es un lindo sueño la vida, donde hay pena y cantar, Estelita, si usted me quiere podríamos conversar. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Hoy, te canto yo desde aquí, te canto como un crespín, que pronto quiere volver a Santiago. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado, todo lo más puro de mi corazón. Jamás podré olvidar, la noche que te besé, estas son cosas que pasan y, es el tiempo quien después dirá. Tu fuiste buena al pensar, que yo a ti te amaba ya, estas son cosas que pasan y, es el tiempo quien después dirá. Como te extraño mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. De nuevo lo encontré, así comienza nuestro amor. En primavera, cuando las rosas del rosal, son como celia. Si el tiempo enseña, si el tiempo enseña a querer, tú siempre estarás en mí. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Mari, mi amor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. Y gritaré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor. Por favor, no sabes que a mi edad, también se puede amar. Me estoy portando mal, no debo obrar así. Yo sé que no es feliz, pero tiene su hogar. Porque la conocí y la llegué a querer. Si hoy puedo enloquecer, si no la veo más. ¿Quién no tiene una ilusión? Él está con la vida. ¿Quién no sufre por amor? Es el que por un bandida. Es tan lindo vivir como viven los enamorados. ¿Quién pudiera mi amor?